Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar haciendo un pedazo de haul, pero pedazo es... pedazo. De Kiko Milano, si queréis saber qué cositas se han unido a la colección, no os vayáis, que empezamos. Antes de empezar, a ver que sois nuevos por aquí, si habéis caído por casualidad en este canal, yo me presento, me llamo Sara. Ahora os invito a que os suscribáis, que apretéis un botón aquí por ahí abajo, que pone suscribirse, que es de color rojo, como mis labios, y que cuando lo aprietas se pone de color gris, ¿y qué quiere decir que se haya puesto gris? Pues que ya formas parte de esta familia, que estoy encantada de acogeros con los brazos abiertos, que me emociona cada vez que uno de vosotros decide quedarse en la familia. Decidme lo que os dé la gana en los comentarios, si queréis alguna de estas cosas, si las tenéis, si no las tenéis, si os gusta Kiko, si nos gusta lo que os dé la gana, vamos, lo que os dé la gana, que qué tal habéis pasado la semana, lo que queráis en los comentarios, que sabéis que os leo, que os contesto, que os doy corazones, que mantenemos conversaciones incluso muchas veces, cuando puedo, ya te digo, porque no me da la vida. Y ahora ya, por último, pues deditos para arriba. ¿Por qué? Porque sabes que te va a gustar. Entonces, si sabes que te va a gustar, ¿para qué vas a esperar al final del vídeo que luego se os olvidan las cosas? Porque estáis tan ennortados con todo lo que habéis visto, que no se os olvida darle a los deditos, a los botón de suscribirse y a todo. O sea que hazlo ya y así ya tienes todo hecho y disfrutas del vídeo. Bueno, vamos a ver, todos sabéis que es rebajas. Estamos en rebajas, pero la mayoría de nosotros cuando hablamos de rebajas nos referimos a las rebajas de ropa. Esta de aquí no ha comprado ropa en las rebajas. Esta de aquí que ha comprado maquillaje. ¿Y qué ha comprado en las rebajas? Kiko. Porque Kiko es una marca que tienes que aprovechar cuando hacen rebajas para que te salgan las cositas un poquito más baratas, porque a veces se suben un poquito la parra. También te lo digo, porque no es loco. Entonces yo cuando hacen rebajas o en la web ponen pues un 30% en toda la web o cosas así, pues yo me tiro de cabeza y compro. Esta vez he hecho el pedido en web porque quería probar cositas de alguna colección que si voy a tiendas seguramente ya no iba a encontrar, entonces en la web era más fácil encontrarlas y por eso lo he hecho así. Pero cuando fui a pagar lo que tenía en el carrito me dijo que había un par de productos que no los podía pedir porque no se vendían en mi país. Digo, pero que me está contándose la tienda, están... Total, que me fui a la tienda. Y no sé, me cayeron dos productos, se me cayó alguno más en la cesta, así que bueno, esto se ha convertido, vamos, yo creo que... Lo primero que os voy a enseñar es un serum que lo tengo fuera de la caja, porque tengo aquí la caja de Kiko que está a reventar, pero este lo tengo fuera porque ya lo he utilizado antes de maquillarme. Es un serum para el contorno de ojos que es el Sublime Yowth Serum. Esto representa que te alisa todo lo que es la zona, te da luminosidad, que a mí me hace muchísima falta en esa zona, y disimula o difumina lo que son las líneas de expresión finas porque yo le dije a la chica, oye, que esta es mi zona conflictiva, oye, yo una ya tiene una edad y esta zona es muy conflictiva. La niña se reía lo más grande, digo, a ver, no te rías, mujer. Pero bueno, me recomendó este serum de aquí, el packaging es súper bonito, dice que es un suero antiarrubas concentrado con retinol. La verdad es que cuando me lo dejó probar en lo que es la palma, en el torso de la mano, cuando me lo puse yo en efecto flash, efecto inmediato, ya noté como se me quedaba la piel un poquito más lisa. Digo, bueno, va, lo voy a probar a ver qué tal, y tengo que deciros que hoy es el primer día que lo he utilizado en la zona del contorno y la verdad es que me ha gustado bastante. A ver a lo largo del tiempo si me ha gustado o no, porque ya sabéis que estas cosas, estos productos más de tratamiento, pues con una sola prueba, pues como que no, pero de momento la primera sensación, el efecto flash, el efecto rápido, la verdad es que ni tan mal, me ha gustado mucho. Tengo que mirar si ponérmelo con crema o sin crema o cómo utilizarlo exactamente, porque yo me he puesto esto y no me he puesto el contorno de ojos, no me he puesto la crema, porque me daba la sensación de que tardaba bastante en absorberse. Lo miraré, lo leeré, lo utilizaré como se tiene que utilizar y os daré una opinión cuando la tenga bien formada. Vale, y ahora ya sí voy a abrir esta caja, que es la que me vino por correo, y he metido aquí las cositas que compré en piedra también, pero... Pues eso, que le haremos para el rato. Voy a empezar enseñándoos una paleta de rostro que se me fue un poco la pinza, porque yo no sé si esto tiene tonalidades, yo no sé si fue Chris Brunet que dijo que le gustaba mucho esta paleta de rostro y cuando ya iba a pagar vi que la tenían con un 50% y que quedaba una y dije, pues me la llevo para casa porque tenía muy buena pinta, la verdad, pero ni siquiera mire si te habían tonos o no habían tonos y tengo que decir que a mí los bronceadores de Kiko y las cosas de rostro de Kiko siempre me quedaron pelín claras, pero bueno, esta con el ansia ni lo miró, lo eché al carrito y lo pagué porque es que estaba un 50%. Es la paleta de rostro de la colección Mood Boost, que es la colección que sacó este Primavera Kiko a la venta en el 2021. Me parece que no tiene tonos porque no pone nada aquí, no pone nada que tenga tono sí o no y bueno, he estado pensando ir a la tienda a devolverla, pero no la voy a devolver. Tengo aquí preparadas a continuación las toallitas porque ya os digo que Miriam, Miriam, que aquí también se swatchea todo, ¿vale? Y vamos a ver el bronceador, es un pelín clarito como siempre, pero bueno, cuando más para invierno o entretiempo, la verdad es que es bonito, no os lo vais a ver, voy a swatchearlo todo y os lo enseño, qué bonito este colorete. Vale, lleva un bronceador, un colorete y dos iluminadores, ahí tenéis los swatches, los iluminadores para mi gusto son muy sutiles, pero mirad, el colorete es muy bonito, el bronceador es bastante cálido, pero bueno, no tira al rojo, o sea que ya me gusta y ya os digo que los iluminadores son muy sutiles para lo que a mí me gusta, que vosotros sabéis que yo soy pro foco total, pero bueno, no está mal la paleta y total, para lo que me costó. Y bueno, me apetecía probarla y la cogí, yo tenía pensado volverla más que nada porque a mí las cosas de rostro de Kiko, de colecciones, me vienen un poquito claras, pero no, cuando la he visto digo me gusta y me la quedo, así que ahí está. Voy a hacer una cosa, voy a sacar todas las cosas y las voy a poner pues por productos para enseñaros un poco uniformemente lo que es todo y vuelvo y os lo enseño. Ya tengo todas las cosas por aquí encima, voy a empezar enseñándoos las cositas de rostro, me cogí una base de maquillaje, yo de Kiko la verdad es que no había probado ninguna base y vi que había una que habían reformulado, que si dura 24 horas y bla bla bla, pero la chica me dijo que a ella le gustaba mucho cómo quedaba esta base en el rostro y que además no necesitabas corrector porque es una base de estas dos en una que te sirve de base y de corrector. Me costó un poquito encontrar el tono porque o eran muy oscuras o eran muy rosas, no me acababa de convencer lo que es el tono de la base pero al final me quedé el tono N25 porque me dio la sensación que era el más beige que es N, es de neutro y era un poquito más beige la verdad es que me pareció el tono perfecto para mí y si me queda un pelín blanco ya sabéis que después con el tema bronceador y tal lo solucionamos todo y además me pareció que oxidaban un poquito porque le preguntaba a la chica oxidé y me dijo un poquito a lo mejor digo cuando me lo puso un rato en la piel digo bueno un poquito, madre mía bueno vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué tal se comporta esta base pero ya os digo que me la quedé porque ella me dijo que ella prefería esta es un acabado mate pero prefería esta la que habían reformulado porque dejaba un aspecto de la piel muy natural y muy bonito así que me la cogí y estaremos probándola en un vídeo de no sé, total look de Kiko Milano o algo así después me cogí también los productos en crema de Kiko de rostro que son súper mega famosos que todo el mundo habla maravillas de ellos empiezo por el bronceador me lo quedé en el tono 201 me he cargado la caja, lo más grande la verdad es que los empaques de los packaging de lineal fijo de Kiko me gustan mucho son súper sobios y son milimanistas son bonitos este es el tono más famoso es el 201 es el que dicen que es más frío la verdad es que es súper cremoso al ponerlo aquí en la mano me ha parecido que era muy cremoso y últimamente ya sabéis que estoy on fire con los productos en crema porque me da la sensación de que me aguanta muchísimo más el maquillaje y que me queda un aspecto mucho más jugoso y mucho más bonito en la piel la verdad es que difuminado está súper chulo no sé si lo podéis apreciar ahí pero lo he difuminado un poquito con el dedo y se ha puesto muy bonito en la mano veremos cómo se comporta en el rostro voy a ir tirando las cajas o sea que cuando salga el vídeo de Total Look de Kiko no habrán cajas porque si no no me da la vida y no puedo guardar tantas cosas vale, me quedé también el colorete el Velvet Touch este es en el tono 0,5 había muchos tonos y creo que voy a ir haciéndome con todos me quedé con este porque yo también me he cargado la caja del más grande me quedé con este porque es el que me dio la sensación que tenía menos tonos en mi colección y ahora creo que me equivoqué debía estar mal puesto en la hilera pero bueno es un tono bastante bonito también rosado y ya os digo que yo iba por un tono un poco más malva pero bueno me equivoqué es igual me parece un tono súper bonito también y creo que como me iré quedando más tonos pues bueno empiezo por este y ya está mirad que bonito se difumina que bonito se extiende me encanta creo que no me he equivocado me encanta y por último me cogí también el iluminador como no por supuesto el iluminador no se podía quedar atrás el iluminador lo cogí en el tono 100 es el tono que es un poquito más achampanado es el como un poquito más champán y así queda el iluminador yo estos iluminadores los pongo de base porque si no sí que me parece que son un pelín sutiles para mi gusto pero mirad que bonito buah es precioso lo he encajetado un poco encima de lo que es que bonito me encanta mirad el foco se lo come pero es que es precioso para ponerlo de base porque ya os digo que luego yo los sello con polvos para que me dure más y el iluminador sobre todo sea mucho más potente me cogí también dos productos en polvo de rostro uno es el colorete este es en el tono 05 como os digo los empaques los packagings de Kiko de lineal fijo son una maravilla son como vale se me ha roto un poquito se me ha roto un poquito se me ha caído al suelo y se me ha roto un poquitito por aquí pero bueno lo más mínimo se ha roto muy poco o sea que no voy a llorar no voy a llorar no voy a llorar lo que os iba diciendo es que los empaques los packagings de Kiko de lineal fijo son una maravilla y parecen de lujo y bueno y se me ha repalado de las manos y se me ha ido a tomar viento total este es el tono es el tono 05 es un tono así como más malva pero que es más como el que yo quería el colorete de crema pero al final creo que los dos se van a venir muy bien y que bonito también no tenía yo productos de lineal fijo de Kiko porque siempre cogía todas las colecciones y al final nunca tenía ningún producto de lineal fijo y me apretecía un montón probarlos que bonito que bonito precioso es precioso me encanta que pena se me ha roto y me cogí también de rostro un iluminador el packaging es el mismo no pienso sacarlo de aquí de esta zona para que no se me caiga este es en el tono 01 y es el tono así que es un poquito más champagne creo que solo hay tres tonos de este iluminador y es este de aquí que ya os digo que bueno es un pelín sutil pero para esos días que a lo mejor no quieres ir tan marcado que no suelen ser muchos pero bueno es un pelín sutil la verdad pensaba que iba a ser más potente me lo cogí en web y en web evidentemente no se puede swatchear nada entiéndatelo swatche a la chica pero bueno al menos te das un poco más de idea pero bueno bueno no está mal lo estaremos probando voy a pasar por los productos de ojos que tengo chorro 100.000 ahora cuando lo sacaba de la caja digo madre del amor hermoso si tengo un montón de productos de ojos la primera que os voy a enseñar es un lápiz de ojos es este de aquí es de la colección de navidad holiday gems es un long lasting duo 8 pencil es de estos que por una banda llevan un color y por la otra llevan otro y me gustó mucho porque bueno el negro es un negro wow super cremoso o sea que esto igual se debe correr bastante pero la banda de aquí la otra banda que es la más grande de hecho eso me congratula bastante es un tono dorado que vi algunos swatches impresionantes super bonito es que me pareció espectacular me pareció nada normal nada que tenga en mi colección esto para iluminar lo que es el lagrimal ha de ser una maravilla de hecho voy a iluminarme el lagrimal y así vemos como funciona wow wow me flipa me flipa y creo que me costó no sé no os quiero engañar 3 euros no llegaba me encanta me encanta que bonito impresionante muy bonito me gusta mucho estoy muy contenta muy contenta vale lo siguiente que os voy a enseñar es una crema de estas de Long Lasting y Stick de estas en Stick como su propio nombre lo dice estas en el tono 06 la verdad es que estas yo he pensado que me iban a durar más en el párpado y no me duran en exceso pero cuando las utilizo de pre sombra de pre base pues me gustan mucho este es un color espectacularmente bonito es un color así como el cobrizo es muy muy bonito ahí lo tenéis es este de aquí esto para hacer una base de un ahumado es espectacular es precioso me encanta y bueno como que los uso para base de sombras y tal me gusta mucho y me cogí creo que el tono 200 de las sombras Water Eyeshadow que son estas que tienen la formita que dicen que se puede utilizar tanto en húmedo como en seco que no dicen que se puede utilizar tanto en húmedo como en seco y que son muy bonitas son impresionantes yo tengo varias de estas y me flipan las utilizo muchísimo mirar este tono o sea perdona y esto es en seco que ya cuando la mojas dices madre mía mirar que bonita que bonita me coge un montón de sombras individuales y después me cuesta mucho tirar hacia ellas porque es mucho más fácil utilizar las paletas pero sé que es Kiko en sombras individuales tiene una calidad increíble me cogí esta ya que os la he enseñado el tono 200 el tono 2 perdonad sí es el tono 02 de las Kite Pinkman es un tono champán dorado súper potente súper wow es mega cremosa no lo había probado nunca mirar madre madre mía esto te sirve de iluminador oh my god qué bonita es me había quedado sin batería pues lo que os iba diciendo me acaba de flipar me ha flipado esta sombra vale la irá cambiar y de este mismo modelo me quedaría algún otro tono porque es súper suave he alucinado de las High Pigment también me cogí el número 12 que es un tono así como más coralito no es tan shimmer no es tan iluminada pero también tiene un poquito de brillos y es un tono así como coral como para todo el párpado móvil vale es bastante suave no llega al punto de la otra pero es que la otra es shimmer y esta es una sombra mate con unos destellitos qué bonita guala me encanta me gusta mucho y además pigmenta muy 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 bien es preciosa me gusta mucho de sombra y por último las sombras High Pigment también me cogí el tono 18 que no es la misma ponía lo mismo pero porque viene con una cajita así pues no lo entiendo pues venía diferente yo creo creo que estas dos son de las nuevas y esta es de las antiguas que me costó 1,80 la chica me dijo esta está muy bien de precio es en un tono así también con arito pero estas es en las que se pueden poner en la en la paleta esta es de las que se pueden poner en la paleta y las otras no, no sé por qué pero bueno ahí vamos es muy suave también y es un color muy bonito también mirad estoy muy contenta con lo que con estas sombras la verdad esta es un pelín más sutil a lo mejor tienes que incidir un poquito más pero madre mía madre mía he cogido todas las sombras de los mismos tonos vale por último de sombras en crema tengo esta de aquí esta es de la gama de magnetic storm que debe ser de las que se pueden poner en la paleta esta imantada también lo que no entiendo que la otra la high pigment lleve el imán bueno es igual vamos a correr un tupido velo esta es el número 02 y es un tono así como más rojizo como no monotemática ella lleva shimmer es un tono con brillo pero es como rojizo entre rojos y salmones vamos a ver cuando le pasas el dedo se queda con un tono así como más asalmonado no tan rojo no tan rosa es como más salmón pero con un subtono rosado no sé es bonita para dar luz a todo el párpado móvil y hacer una cuenca marcadita y punto y salir corriendo la verdad es que me parece muy bonita también vale la siguiente sombra que me cogí es una de estas en crema delineal fijo ya tengo un par y como me gustan bastante digo va pues me voy a coger otra me cogí el tono 03 y sorpresa es un tono rojizo vamos a ver qué tal hace el swatch la verdad es que en el tarrito el tono me parece súper bonito de estas no hay muchas creo que son como 6 o cosas así pero mirar es muy bonita muy bonita preciosa guau y la verdad es que una vez difuminada estas sombras duran muchísimo en el párpado no hacen nada de pliegue la verdad es que a mí me gustan mucho y por último de sombras me cogí de la colección Wonder Woman las 4 sombras metálicas que había en la colección porque he oído hablar muy bien de ellas y estaban a 3 euros cada una además por si no lo sabéis Kiko si compráis online hay un código que lo puedes utilizar absolutamente siempre no caduca os lo voy a dejar por aquí para que lo podáis utilizar y también os lo dejo en la cajita de descripción ese código si comprases pedidos superiores a 35 euros te descuentan 5 euros o sea que siempre 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 te los descuentan está súper bien así que me cogí las 4 sombras de la colección Wonder Woman os voy a hacer los swatches esta es en el tono 01 wow wow que bonita es un tonito así rosado vamos a por el tono 02 este es un tono rojizo precioso wow es que son súper opacas muy opacas me gusta muchísimo mirad uff preciosa mirad como refleja preciosa vamos a por el tono 03 que bonita este es un tono dorado que bonita wow y por último el tono 04 que es un tonito así como más cobrizo un tono marrón a ver dónde la pongo que la podáis ver bien ahí tenéis los 4 tonos de la colección de Wonder Woman creo que en web todavía tenéis los 4 disponibles y están a 3 euros cada uno además acordaros que con el código que os dejo en la caja de descripción os hacen un 5% no 5 euros de descuento adicional sobre el precio que se ha descontado ya es igual es indiferente os lo van a hacer y por último 3 labiales son 3 labiales de la colección Unlimited Double Touch porque creo que son los labiales que más duran en la vida se han hecho virales los de NYX que por un lado lleva el pigmento y por otro el brillito y Kiko los tiene hace muchísimo más tiempo que NYX y además mira yo los de NYX no los he probado pero los de Kiko me flipan me encantan yo solo tenía uno tenía este de aquí que es en el tono 129 es un tono super nude y muy 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 clarito y vamos es que los quiero a todos empezamos se empieza a enseñaros el 104 que es este de aquí que es un tono como así frambuesa que me parece súper bonito son todos creo que los tres tonos que me cogí son rojitos unos más fuertes y otros más flojos porque nunca tenemos suficientes rojos el siguiente que os voy a enseñar es el 109 este es un rojo este sí que es un rojo fresa un rojo frambuesa súper potente wow este es un poco como más traslúcido además dicen que te lo puedes poner como colorete y los puedes extender bastante bien y que queda un colorete muy fijo o sea que también lo estaremos probando y por último el 120 que este es un poquito más nude este es como más malva estos son los tres tonos de labiales que me quedé sabéis que tiene una fórmula súper extraña si te pones solo lo que es el pigmento se queda como un poco pegajoso pero si luego le pones lo que es la parte del gloss la parte está transparente de arriba el labial se convierte en un labial súper cómodo y no pierde la fórmula que se queda súper fijo es increíble a mí la verdad es que me gustan muchísimo estos labiales y creo que ya sí no tengo nada más creo como si hubiera poco ya os digo que iré a tienda a cambiar la sombra esta la 02 y me cogeré de este mismo formato de esta high pigment porque me ha parecido que son súper especiales en algún otro tono y hasta ahora sí que ya dejo el vídeo aquí si os ha gustado ya sabéis compartidlo con vuestro hermano vuestro primo vuestro amigo que le guste el maquillaje vuestro perro periquito gato lo que os dé la gana pero compartidlo que a mí me ayudáis un montón ahora sí yo me despido desde aquí os envío un beso enorme estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo hasta luego chau muah 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 Gracias por ver el video.